Yo me estoy mostrando... ... ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué estoy mostrando... ... esté siempre guayosa? ... es porque no te expira en la cara... ... ven... ... venga a la banda... ... para que tenías falta! ... ja... ... ya pero que el amor loco... ... no es que le cuate un puño... y si no... ¡Mueve! ... pero que da... ... pero que está la casa de mi tía... ¡jajajaja! ¡Jaja! 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 ¡Muya si no tiene sueño de nada... ¡Yo me sé! Ah, pero no, un lambón, eh. Uy, te ñato, te llamo, ¿eh? Ñato, ¿eh? Te que te llamo, eh. Oye, este es Julio, el que está ahí.